Más de 200 personas se dieron cita al foro Gestión de Emprendimiento, organizado por Prensa Libre y el Semanario Económico Efectivo, donde se abordó el tema del espíritu emprendedor como nueva dinámica de los negocios. Los conferencistas invitados fueron René Lankenau y Gonzalo Alonso. Ambos mexicanos compartieron sus experiencias y visión de cómo emprender desde lo interno de los negocios. Hay un tema en la escala del tamaño que es bien importante. Segundo, hay un tema de políticas. Los emprendedores en la segunda ola podían hacer lo que quisieran. Y pues a lo mejor alguien se enojaba, un posible convertidor o algo, pero hasta ahí. Pero en la tercera ola, que significa que te vas a meter por ejemplo con un tema de salud, con un tema de transporte, son industrias que existen en realidad. Lo haces en el caño y lo haces en el caño y ahí son esas cosas con tecnología, cosas con talento, con modelos de negocio. Y ya que estás seguro, te vas con el partner y descantas. Pero no es hasta que estás seguro, ¿eh? Y seguro es, puedes hacer una demo en vivo al tipo de tu prototipo y funciona. Y si no es así seguro, ni te metes con imágenes. Con imágenes de Esvin García, reporta para Prensa Libre TV, Antonio Iscott.